Adivina adivinanza ¿Quién me rompe la cabeza si la espero y no me llama? Tu teléfono en silencio Se me hiela el corazón, yo no busco en las rebajas Adivina adivinanza Quedaría por mirarte en las mañanas al amigo de tu amor Que el invierno viene frío y tú me enciendes el alma y me muero de calor Un loco, tú sabes que me tienes loco Y me mata pasarla muy loco Tú sabes que me tienes loco Y yo lo daría por ti Solo daría por ti Adivina adivinanza Quien dispara con sus besos y me alcanza en la diana Es como una sensación De caer en tu vacío sin saber dónde se acaba Adivina adivinanza Quien espera tu llamada La locura se ha instado He sentido escalofríos Ya no quiero más verdad que tu mirada Que le digo a mi doctor Si los lunes desvarío Y hasta mi perro me habla Hablamos de tu amor Un loco Tú sabes que me tienes loco Y me mata pasarla muy loco Tú sabes que me tienes loco Todo daría por ti Todo lo haría por ti Loco, tú sabes que me tienes loco No es tanto pero tampoco Loco, tú sabes que me tienes loco Todo lo haría por ti Muy loco, tú sabes que me tienes loco Y me mata pasarla muy loco Tú sabes que me tienes loco Todo daría por ti, por ti, por ti Adivina, adivinanza Adivina